Se repartirán 8.100.000 euros en programas de ayudas relacionados con la prevención de las drogodependencias. El primero de ellos va dirigido a organizaciones privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal para programas de prevención, sensibilización, formación a profesionales y voluntarios, estudios, elaboración y difusión de publicaciones. El segundo, entidades que desarrollan proyectos de investigación. Y el tercero, corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de los riesgos del consumo del alcohol y otras drogas en el ámbito juvenil. El plan estadístico lo que fija es las líneas estratégicas que van a regir la actividad estadística en el cuatrienio y establece las estadísticas para fines estatales que han de elaborarse por los servicios de la Administración General del Estado. España está representada en esa cumbre al más alto nivel por el jefe del Estado, lo cual demuestra la implicación y la importancia que todos los españoles y también el Gobierno le da a la celebración de estas cumbres. Lo que queremos para el conjunto de nuestros países hermanos es lo mismo que queremos para nosotros. Democracia, libertad, derechos humanos y progreso económico.